Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En entrevista para el Diario de Chiapas, el conservacionista Federico Álvarez del Toro comentó el impacto ambiental que se ha dado en los recientes años en Chiapas y en zonas colindantes a Tuxtla Gutiérrez, con el Cañón del Sumidero y cerros que rodean la ciudad capital, destacando que faltan programas para regenerar el ambiente que está desapareciendo. De igual forma comentó. Yo creo que han faltado programas de reintroducción de especies estratégicas de la zona, que son zonas de reguardo, porque son ecosistemas muy específicos, como es el caso del Cañón. Los asentamientos humanos, el uso de suelo, por ejemplo, ya no se debía construir hacia los cerros, los fraccionamientos no son convenientes, porque además provocan deslizamientos de agua que luego hacen inundación. Entonces hay que repoblar, son los cerros circundantes del Valle de Tuxtla, pero luego hay que salvar la cañada de San Fernando, es muy importante. Esa cañada es bien estratégica, es el ventilador de Tuxtla, uno de los pulmones, un ventilador natural y está siendo cercada por fraccionamientos. Y no se detiene, ya hemos hablado de eso.